En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Me llamo Cristín y soy la mayor, si lees el evangelio conocerás a Dios. Yo soy Eva, quiero ser tu amiga, ven a rezar conmigo y a Jesús todos los días. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi nombre es Enrique, tengo lápiz y libreta, la iglesia nos enseña a ir al cielo nuestra meta. Yo soy Joseph, me encanta estudiar, si recuerdas lo aprendido, mucho más feliz tú serás. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi ratito con Jesús Los Ángeles de la Guarda Hola amigos, venid, estamos esperando a Enrique. Ya está tardando demasiado. Tranquilo Joseph, yo quiero ver las fotos ya. Veréis, es que el otro día fuimos a visitar el Museo de los Inventos y nos hicimos muchas fotos. Enrique ha ido a por el álbum. Hola chicos, traigo el álbum del museo. ¡Qué bien! ¡Me encantan las fotos! Mirad, aquí estoy yo con la bombilla de Edison. Fue fantástico, pero de verdad lo que más me gustó fue el cohete Apolo. Eso sí que fue un invento, pero ¿sabéis lo que sí fue una pasada? ¿Qué? ¡Tachán! ¡El robot que hace las tareas del hogar! Tío, eso sí que fue espectacular. ¿Os imagináis que todos tuviéramos un robot así? Me encantan los robots. El mío se llamaría Matilde y le pondría un vestido rosa. Pues el mío sería súper fuerte porque estaría hecho de titanio concentrado. Además, sería el más inteligente. Estudiaríamos los dos juntos. ¡Ay, sería mi mejor amigo! Verás, los hombres ya tenemos algo mejor que eso. ¿Bromeas? ¿Qué puede ser mejor que un robot súper perfecto? ¡Nuestro ángel de la guarda! ¿El ángel de la guarda es un robot? No, es un espíritu. Un momento, un momento. ¿Quieres decir que no se ve? Exacto, no se ve, pero existe. ¿Y cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda? Así es. ¡Me encantan los ángeles! Ya, a ti te encanta todo. ¿Y para qué sirve el ángel de la guarda? Pues para ayudarnos a ir al cielo, que es nuestra meta. Dios nos ha puesto un ángel a cada uno. ¡Guau! Oye, pero ¿estás segura? Es que yo no lo veo. ¡Claro que sí! Jesús mismo habló de los ángeles custodios. ¿Queréis verlo? ¡Claro! No sabía que Jesús dijo nada sobre nuestros ángeles. Vosotros en casa también podéis verlo. ¿Queréis venir con nosotros? ¿Sí? Pues volemos con la imaginación hasta la época de Jesús. Abrimos el evangelio y buscamos el pasaje de los ángeles custodios. Luego cerramos los ojos y... Si cierras los ojos y me das la mano Viajaremos todos juntos a un lugar muy lejano Aprenderemos la vida, la vida de Jesús Eso es el evangelio que nos llena con su luz Historias de la Biblia ¡Ha sido fantástico! ¡Me encanta viajar con la imaginación! ¿Estamos en la época de Jesús? Sí, mirad. Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Los discípulos son los amigos de Jesús? Exacto. Vamos, ¿qué hacéis ahí parados? ¿No vais con Jesús? Oye, ¿por qué vais vestidos así? ¿De dónde habéis sacado esa ropa tan rara? Bueno, es que venimos del futuro. Es difícil de explicar. Bueno, vale, es igual. Venga, vamos con Jesús. Oye, ¿dónde está Tarsio? Y yo qué sé. Empiezo a estar aburrido ya de ese loro. Siempre se pierde. Tarsio ha estado en la estación espacial. Esta vez te has pasado con tu viaje. Y supongo que te han echado de allí. No había sitio. Me han enviado de nuevo a la Tierra. No me extraña. En la estación espacial no admiten loros. Venga, vamos donde está Jesús. Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vaya pregunta. Eso lo sé hasta yo. El más importante del reino de los cielos es el más inteligente. Seguro. O el más fuerte. O el más santo. Shh, callaos. Veréis lo que dijo Jesús sobre los ángeles custodios. De verdad os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No sabía que los niños éramos tan importantes. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre. ¿Veis? Jesús habla de nuestros ángeles de la guarda. Es cierto. Hola, chicos. Padre Luis, ¿qué hace usted aquí? Eso, como ha venido. Bueno, yo también viajo con la imaginación a los pasajes del Evangelio. Y este pasaje es uno de mis preferidos, porque habla sobre los ángeles custodios. Yo tengo mucha devoción a mi ángel. ¿En serio? Pero los ángeles no se ven. Claro, porque son espíritus, pero los escuchan y nos ayudan. Ellos actúan en nuestra vida y en nuestra mente. ¡Guau! Además, algunas veces Dios ha usado a sus ángeles como mensajeros. ¿Os acordáis de la encarnación? Dios te salve llena de gracia. El Señor está contigo. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es cierto, ya me acuerdo. Era el arcángel San Gabriel. Muy bien, Enrique. Dios también envió a un ángel a anunciar a los pastores el nacimiento de Jesús. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Es verdad. Y aún hay más. Los primeros cristianos trataban a los ángeles custodios con mucha naturalidad. Por ejemplo, una vez San Pedro fue encarcelado. El libro de los hechos de los apóstoles nos dice que el rey Herodes mandó encarcelar a San Pedro para presentarle ante el pueblo después de la Pascua. Estaba en la cárcel custodiado por soldados romanos. Los cristianos estaban en casa de la madre de Juan rezando por sus hermanos prisioneros, especialmente por San Pedro que era el cabeza de la iglesia. De repente, un ángel se apareció junto a Pedro. Levántate, a prisa. Ciñete y cálzate las sandalias. Ponte el manto y sígueme. San Pedro pensaba que estaba soñando. Entonces, el ángel sacó a San Pedro de la cárcel y anduvieron hasta el final de una calle. El ángel desapareció y San Pedro comprendió que no había sido un sueño, sino que todo había sido real. ¿Quién es a estas horas? Soy yo, Pedro. La sirvienta al oír a Pedro se llenó de alegría. Y antes de abrir la puerta, fue donde estaban los demás a darles la noticia. Es Pedro. ¿Estás loca? Pedro está en la cárcel. Será su ángel. Pues vamos a abrirle rápido. Entonces, Pedro les contó cómo el ángel le había liberado de la cárcel. Comunicad esto a Santiago y los hermanos. ¿Veis? Los primeros cristianos hablaban de sus ángeles de la guarda con mucha naturalidad. Padre Luis, ¿los ángeles de la guarda son un regalo de Dios? Así es. Yo le encargo a mi ángel que me recuerde cosas durante el día. También le pido que me ayude a hacer bien mi oración y que no me distraiga. Bueno, chicos, me voy. Que tengo que terminar unos trabajos. Nosotros también podemos regresar a la casita del árbol. ¡Ha sido fantástico! ¿Sabéis? Yo voy a pedir a mi ángel de la guarda que nos proteja en los viajes que hacemos para visitar a mi abuela. Vale, pues yo le pediré que me ayude a no distraerme cuando rezo en la iglesia, porque a veces me quedo mirando las velas y se me olvida que estoy frente a Jesús sacramentado. Me parece estupendo. Tío, pues yo no sé qué pedirle. Ni yo tampoco. Habrá que pensar algo. ¿Qué? Creo, Jesús, que estás en el Sagrario, muy cerquita de mí, en la iglesia de mi barrio. Gracias, buen Jesús, por haberte quedado con nosotros para siempre, a vivir a nuestro lado. Rezamos a Jesús en el Sagrario. Hola, chicos. Como siempre, estamos en la iglesia para hacer un ratito de oración frente a Jesús sacramentado. Son Lucía nos ayudará a rezar. Muy bien. ¿Sabéis? Podemos pedir a nuestros ángeles de la guarda que nos ayuden a hacer bien este rato de oración. Ellos cuidan de nosotros para que vayamos al cielo, que es nuestra meta. Vale. Querido ángel de mi guarda, te pido que me ayudes a hacer bien este rato de oración y que no me distraiga con las velas, aunque sean muy bonitas. He venido para hablar con Jesús y eso es lo que quiero hacer. Amén. Muy bien, Eva, tu ángel te ayudará. Veréis, os voy a enseñar una oración muy bonita para rezar al ángel de la guarda. Qué bien. Vosotros en casa también podéis rezarla. Solo tenéis que leer las letras que aparecen en la pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Amén. Amén. Sor Lucía. Dime, Joseph. El ángel de la guarda es mi amigo, ¿verdad? Pues claro, es mucho más que un amigo. Está contigo desde que naciste y estará hasta que mueras. ¿Toda mi vida? Eso es. ¡Guau! Es genial, seguro que es súper musculoso. Tío, tú te imaginas a tu ángel de la guarda como si fuera el hombre chicle. Siempre estás igual. Oye, yo me lo imagino como quiero. Pues mi ángel debe de estar oxidado porque nunca le hablo. Seguro que se aburre conmigo. No te preocupes, los ángeles no se oxidan. Tu ángel de la guarda tiene más paciencia de la que crees. Aunque no le hables, él siempre va contigo. Nunca te abandona. Vale, pues ángel de mi guarda, te pido que me ayudes a levantarme por las mañanas. ¿Sabes? Eso es lo que más me cuesta. Es verdad, Enrique, es un dormilón. Me parece genial. Ahora debes empezar por acostarte más pronto por las noches. ¿De acuerdo? Jesús, te doy gracias por habernos puesto a cada uno un ángel de la guarda para que nos guíe y nos ayude a llegar al cielo, que es nuestra meta. Amén. Nuestra Madre la Iglesia Desde siempre nos enseña El camino hacia el cielo Porque esa es nuestra meta Todos los santos Todas las costumbres Son un gran tesoro Que lo guarda Lo guarda Lo guarda la Iglesia Nuestra fe católica Hola, mamá Hola, ¿qué tal ha ido el cole? Bien, ¿sabes? El padre Luis me ha explicado quién es mi ángel de la guarda Eso es fantástico Yo le tengo mucha devoción ¿Hablas con él? Claro Yo sé que siempre está conmigo y me escucha Mis amigos ya le han pedido cosas para que les ayude pero yo no sé qué pedirle Tranquilo, ya se te ocurrirá algo Por cierto, ¿has traído la ropa de deporte para que la pueda lavar? Oh, oh La has vuelto a olvidar, ¿no? Un momento Lo siento, mamá Cariño, ya van tres días Eres un niño muy inteligente pero a veces te olvidas de cosas Lo sé Creo que me la dejé en el gimnasio ¿Te das cuenta de que así no podré lavarte la ropa de deporte nunca? Lo siento, de verdad Bueno, no te preocupes Creo que puedes pedir a tu ángel de la guarda que te ayude a recordar que tienes que traer la ropa de deporte Eso estaría muy bien ¿Ves? Ahora ya tienes algo que pedirle El padre Luis también le encarga a su ángel que le recuerde cosas durante el día Mamá, papá ¿Os parece bien que recemos pidiendo la protección de nuestros ángeles de la guarda para hacer este viaje? Pues claro, yo también lo hago cada vez que empiezo un viaje Muy bien, Cristín Es una idea estupenda Ángel de mi guarda Te pido que tengamos un buen viaje y nos protejas durante el camino En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Sabes, la abuela me enseñó a rezar a mi ángel de la guarda cuando yo era pequeña Y ahora sigo rezándole Es nuestro gran amigo y siempre va con nosotros Tengo ganas de ver a la abuela Bueno, en un par de horas estaremos en su casa Se alegrará mucho de verte Enrique, ya es tarde, debes acostarte Mamá, no tengo sueño, déjame una hora más Cariño, debes dormir El sueño es muy bueno y necesario para crecer Vale Si te duermes tarde, mañana por la mañana te costará mucho levantarte, como siempre ¿Sabes? Voy a pedir a mi ángel de la guarda que me ayude a levantarme a la primera por las mañanas Es lo que más me cuesta Fantástico, me parece una gran idea Para eso es bueno acostarse pronto y dormir las horas necesarias Hecho Muy bien, campeón, verás cómo lo consigues Hola, pero qué alegría más grande Hola, abuela, tenía muchas ganas de verte ¿Y yo a vosotros? ¿Cómo habéis hecho el viaje? Muy bien, gracias ¿Sabes, abuela? Hemos rezado a nuestro ángel de la guarda para que nos proteja durante el viaje ¿Al ángel de la guarda? Eso está fenomenal ¿Te acuerdas, mamá? Tú me enseñaste a rezarle cuando era pequeña Claro que me acuerdo Por cierto, Cristín, ahora que estamos hablando del ángel de la guarda, tengo algo para ti ¿En serio? Ven, acompáñame al desván Creo que lo guardé aquí ¿Qué es, abuela? Una cosa que tenía guardada para cuando crecieras Aquí está, mira Este álbum de fotos es de cuando tu madre era pequeña Puse esta estampa del ángel de la guarda aquí, entre las fotos Es muy bonita y tiene escrita la oración que nos enseñó Sor Lucía Sí, esta estampa es muy antigua Mi madre me la regaló cuando yo era una niña Luego yo se la di a tu madre Y ahora, ten, guárdala y consérvala para dársela a tus hijos Abuela, yo no sé qué decir Reza esta oración a tu ángel todos los días Él te protegerá y te ayudará a llegar al cielo Aunque no lo veas, tu ángel siempre está contigo Te cuida y te ayuda, no lo olvides nunca No lo olvidaré, abuela Vaya, me he levantado a la primera Tío, si la ventana está cerrada, ¿cómo quieres entrar? Tasio venía a despertar a Enrique Gracias, pero ya me he levantado Tasio alucina ¿Alucina? Pues sí, gracias a mi ángel de la guarda Joseph Sí, mamá Acuérdate de traer hoy la ropa de deporte para que la pueda lavar Vale Ángel de mi guarda, te pido que me recuerdes que tengo que traer la ropa de deporte a casa hoy sin falta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Enrique, venga, por favor Enrique, vaya, esto sí que es una sorpresa Hasta he hecho la cama Buenos días, mamá Oye, estoy, estoy asombrada ¿A que sí? Me has dejado de piedra, hijo Ayer le pedí a mi ángel de la guarda que me ayudara a levantarme a la primera Y además me acosté temprano Eso es genial, me alegro mucho Al final del programa Nos paramos a pensar Lo que aprendimos hoy Y cómo mejorar Con tu ayuda y tu cariño Nosotros vamos a vivir Caminando con María Y acudiendo siempre a María A ti Resumen de lo que hemos aprendido Hola amigos, ya estamos al final del programa Y el Padre Luis nos va a ayudar a resumir lo que hemos aprendido hoy Muy bien, estoy seguro de que serán muchas cosas Sí, hemos aprendido tres cosas La primera es que Dios nos ha dado a cada uno un ángel de la guarda Para que nos proteja y nos guíe hacia el cielo Que es nuestra meta Perfecto El mismo Jesús habló sobre el ángel de la guarda ¿Os acordáis, chicos? Yo sí Viajamos con la imaginación y lo vimos De verdad os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos No sabía que los niños éramos tan importantes Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños Porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre Muy bien, ¿cuál es la segunda cosa que habéis aprendido? Sor Lucía nos ha enseñado una oración muy bonita para rezar al ángel de la guarda ¿Os acordáis? La podéis rezar siguiendo el texto que aparece en la pantalla Ángel de mi guarda, tú de compañía No me desampares ni de noche ni de día No me dejes solo que me perdería Amén Lo habéis rezado muy bien ¿Y cuál es la tercera cosa que habéis aprendido? Yo, yo, yo Venga, dile tú Hemos aprendido que podemos hablar con nuestro ángel de la guarda y pedirle favores Yo le he pedido que me ayude a levantarme a la primera por las mañanas Y yo le he pedido que me recuerde que tengo que llevar la ropa de deporte sucia a casa para que mi madre la pueda lavar Yo le he dicho que me ayude a no distraerme cuando rezo en la iglesia porque muchas veces me distraigo mirando las velas Bueno, es que las velas son muy bonitas Y yo le he pedido que nos proteja cada vez que hacemos un viaje Genial, vuestros ángeles estarán muy contentos de poder ayudaros Es su misión Ángel de mi guarda, te doy las gracias por haberme recordado lo de la ropa Ya sabes que soy un poco despistado a veces Ayúdame a acordarme de traer la ropa de deporte todas las semanas Te pido que siempre me ayudes a levantarme a la primera por las mañanas Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día No me dejes sola, que me perdería Amén Gracias te doy mi buen Jesús Te pido que siempre seas mi luz Que en todo momento vengas conmigo Tú eres siempre mi buen amigo Tú fuiste niño como yo Tú lo puedes todo porque eres Dios Dame tu mano, toma la mía Vente conmigo todos los días